Creo que el mayor es el tema desde el punto de vista ambiental, eso no puede estar en una no armonía, no es otra palabra, pero digamos no puede estar desligado de una empresa de la otra y tiene que haber un criterio empresarial general. Me pongo un ejemplo, en materia ambiental no puede esperarse que cada empresa esté virtiendo sus residuos y la otra venga a contaminar y una está haciendo lo bien y la otra venga. Tiene que haber un complemento, una materia articuladora que es el municipio que le diga que son industriales de todos y tenemos que protegerla y arriba hay que protegerlo y todos tenemos que llevar un proceso ambiental sostenible. O temas en materia de seguridad, a las empresas conforman una súper buena estructura para que nadie se les entre y revisan la seguridad desde adentro, pero se les olvida que su cliente también está afuera, que su proveedor está afuera y que ese proveedor que está afuera también está el proveedor de la otra empresa. Entonces, los temas en materia de seguridad también los hemos querido joligar entre unas y otras empresas. Entonces, creo que lo importante no era la empresa aislada, por ejemplo, si fuera en Tocanticipal no era Coca-Cola por un lado, a Leona por otro, a San Miguel por otro, a Abel por otro. Todo eso es parte de un complemento importante en materias que son importantísimas, en seguridad, en materia ambiental, en temas de educación. Si eso se logra armonizar, seguramente va a haber una mejor experiencia en Tocanticipal que lo que ha habido en otro proceso.